Es lamentable que a nivel nacional y regional, el titular de la Comisión Nacional de Seguridad Pública esté plenamente ubicado como el político que brinda impunidad a los campechanos incluidos en el top 10 de la corrupción. Sales Heredia no solamente es un funcionario que está ofreciendo cuentas negativas a nivel nacional, sino que en este estado los campechanos lo tienen plenamente identificado como el poderoso funcionario federal que protege a personas que han defraudado a Campeche como el exgobernador Fernando Ortega Bernés y uno de los saqueadores panistas que saqueó Pemex, Mario Ávila Bizarra. Y resulta sumamente grave lo que está ocurriendo en Campeche, pues contracorriente en contra de la opinión pública de los carmelitas, mantuvo en el cargo de titular de la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte Municipal a su amigo y hermano Guillermo Sáenz González, a pesar de que está siendo procesado por el asesinato doloso de 12 personas en el Distrito Federal. Los mexicanos no están equivocados al reprobar a este funcionario. Los perredistas compartimos la opinión de los mexicanos y por hecho solicitamos su inmediata renuncia de este funcionario, pues no le ha aportado absolutamente nada positivo a la administración pública. ¡Gracias!